¿Qué es el gobierno de la Sedena? Está atendiendo este tema que se puede complicar si no hacemos un trabajo muy responsable. Entonces, siempre en el marco de la ley estaremos haciendo el trabajo conjunto. Yo he instruido a Zabás de la Rosa, coordinador de Protección Civil y Bomberos, que se fortalezcan estos operativos que se están haciendo en mercados, en colonias. Hoy iniciamos con este polvorín, pero se van a revisar los nueve polvorines que hay en Acapulco y con toda la intención de que controlemos lo mejor posible y lo más que podamos hacerlo el tema del uso de explosivos y de pirotecnia en este mes que es muy complicado.